Mi nombre es Orlando Bonilla, soy egresado del Colegio Central, soy ginecólogo y ocetra de la Universidad del Valle, trabajo en el Hospital Universitario y soy docente de la Universidad del Valle. El objetivo de hoy es, dentro de los planes que tenemos, en el voluntariado egresado del Colegio Central, empezar con unas clases de apoyo para los estudiantes. En el día de hoy, vamos a revisar lo que es el ciclo menstrual, donde vamos a explicar qué es la menstruación en la raza humana, para que tengan estos elementos. El antecedente es por qué vamos a hablar de la menstruación. La mayoría de mujeres que en América Latina y en el mundo, reciben información de la menstruación desde sus abuelas, las vecinas o las amigas, y generalmente no tienen una persona de confianza, con un buen nivel para que les explique qué es esto. Y a veces es posible que en las mismas clases del colegio se queden cortos en este tema. Por eso venimos los médicos a puntualizar algunos conceptos que le permitan esclarecer a las niñas de qué trata la menstruación y qué es esto, que es algo sencillo. Entonces, el objetivo es que los egresados de nuestro colegio vamos a generar un espacio donde podamos ayudar a los docentes a llegar con una explicación de otra manera de temas que son de esa competencia. Y lo que queremos, a vuelta de correo, es que nuestras niñas, nuestros adolescentes puedan entender y hablar con propiedad y entender que la menstruación es un proceso fisiológico normal que no tiene tantos misterios como usualmente se le ponen a esto. De esa manera vamos a tratar de brindar esos alimentos para que puedan desenvolverse fácilmente y cuando tengan algo que sea normal o anormal y los médicos planteemos alguna alternativa de tratamiento puedan comprender cuál es el objetivo que tenemos. ¿Para qué me sirve aprender esto en la vida? Es el paradigma de los estudiantes de hoy en día. Para que en todo momento, espacio y lugar sepas exactamente qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo y permita identificar qué es normal, qué es anormal entender los tratamientos que los médicos planteamos cuando hay alteraciones en este asunto y finalmente superar los mitos y leyendas que se han creado en torno al ciclo menstrual. Ahora sí, la pregunta es ¿qué es la menstruación? Bueno, pues bien, en los órganos reproductivos las mujeres tienen el útero que es llamado comúnmente la matriz y dentro de esa matriz hay una capa que es el endometrio que funciona como un colchón que esperaría que a ese colchón llegue un bebé. Esa capa se llama el endometrio, entonces esta capa cada mes se engrosa para esperar a un bebé, aumenta de tamaño y si no llega un bebé ahí, esta capa se desprende y ese desprendimiento es un sangrado y eso es la menstruación. Algo tan simple como eso, es la menstruación. La palabra menstruación viene del latín y en griego menesis o mestro que significa mes lunar entonces es una cosa que ocurre usualmente cada mes. En la anatomía básica en esta gráfica podemos ver tres cosas grandes estos son los órganos genitales de una mujer donde tenemos tres huequitos el primer orificio es la uretra que es por donde sale la orina debajo de la uretra a dos centímetros está la salida de la vagina que se llama introito y atrás está el recto a través de este orificio del centro es donde sale la sangre de la menstruación si llegase a salir sangre por alguno de los otros dos lados ya es algo anormal la otra pregunta es ¿cómo es que inicia la menstruación? pues bien, la menstruación es un fenómeno que inicia en el cerebro de las mujeres y esto aparece cuando la mujer cambia de niña a mujer este proceso de pasar de niña a mujer es un proceso que se llama la pubertad y la pubertad es cuando empiezan los cambios secundarios o sea que en las mujeres empiezan a crecer los senos se ensanchan las caderas aumentan los glúteos, las nalgas y las mujeres se van poniendo bonitas este proceso finaliza cuando aparece la menstruación y la aparición de la menstruación es lo que se llama la menarca ¿por qué inicia en el cerebro? porque en la parte más alta del cerebro tenemos el hipotálamo y en ese hipotálamo se genera la primera hormona que es la hormona generadora de gonadotropinas que cae a un segundo piso que es la glándula hipófisis o pituitaria y de ahí pasa a un tercer piso esta glándula produce otras hormonas que son las gonadotropinas que estimulan tanto los ovarios como el endometro que está dentro del útero para que estos fenómenos ocurran ¿a dónde viene la importancia de esto? que la menstruación puede alterarse por problemas cerebrales o mentales entonces hay tumores dentro del cerebro tumores en la hipófisis que pueden alterarnos el ciclo menstrual o procesos que estén en la tiroides que está aquí en la garganta pueden afectarnos todo esto y la menstruación la aparición de la menstruación está asociada a los fenómenos de luz-oscuridad de tal manera que en los polos donde hay 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad puede detenerse la menstruación volviendo al tema del endometrio entonces en esta gráfica vemos que en una primera fase el endometrio está alto como una montaña alta que está esperando un bebé ahí y abajo vemos como dentro del útero esa capa se ha engrosado como un colchón improbable cuando no aparece el embarazo en toda esta capa se descava se adelgaza y ese contenido es lo que se llama la menstruación ahora miremos aquí en este gráfico hacemos un símil de lo que está pasando arriba las hormonas que están en el cerebro luego podemos ver un poco más abajo lo que está pasando en los ovarios y que es lo que está pasando en los ovarios que un folículo primordial va madurando para liberar un óvulo y miren aquí que hasta la mitad del ciclo hacia el día 14 cuando se libere el óvulo es cuando más alto está la montaña del endometrio esperando al bebé y en ese día 14 es el día de máxima fertilidad que tienen las mujeres si no ocurre el embarazo entonces ya sabemos lo que pasa que se descava todo esto y esa es la menstruación alrededor del día 14 que ocurre la ovulación es normal que las niñas y las mujeres tengan un poco de dolor pélvico como un picotazo que es por la ruptura de ese folículo que vemos arriba y ese es el día de máxima fertilidad en el mes ¿qué es el ciclo menstrual? entonces el ciclo como su palabra lo dice es algo que ocurre periódicamente y ese periódicamente es un mes por eso a la menstruación le llaman el periodo le llaman el ciclo que es algo que ocurre cada 28 a 30 días generalmente pero hay chicas que pueden tener un ciclo tan corto como cada 21 días otra chica lo pueden tener cada 32 días y una cosa muy importante la ovulación que es la que desencadena todo esto ocurre hacia la mitad de ese ciclo más o menos el día 14 por tanto el tiempo fértil de una mujer estaría hacia el día 14 y uno le puede amplificar dos días antes o dos días después por la duración de los prematozoides de tal suerte que la fertilidad podría ir desde el día 12 hasta el día 16 de cada mes entonces continuando queridos estudiantes permítanme usar una metáfora para que este proceso quede más claro aún entonces la menstruación es como un colchón inflable que tenemos aquí adentro del útero y es una fiesta para un invitado que no llegó entonces como si ustedes organizan una fiesta compran pastel compran una torta hacen unos arreglos y el invitado no llegó en esta lámina vamos a presentar un pequeño video donde ustedes van a poder ver el útero como es un útero en la vida real porque acerca del útero y la matriz son ideas que tenemos pero no lo hemos visto entonces aquí tenemos un pequeño video de la paroscopia que es una cirugía donde se mete una cámara de televisión a través de un pequeño huequito por el ombligo y aquí pueden ver aquí nos estamos acercando esto que ven es el útero de la vida real y al lado del útero lo que están viendo aquí son las trompas de palopio los ovarios y ven acá al final está el colon y entre el colon y el útero pueden ver que hay un líquido libre que queda usualmente después de la ovulación en la segunda imagen vamos a hacer lo contrario vamos a entrarnos dentro del útero entonces vamos a meter una cámara de televisión dentro de la matriz entonces ustedes ven que aquí vamos entrando es como entrar a una cueva la iluminamos eso entra solución salina líquida lavamos y ustedes al fondo van a poder ver como una alfombra esa alfombra es el endómetro acá a nuestro lado izquierdo ven una imagen circular allí como una especie una bolita rosadita eso es un pódico que es anormal y hacia el lado derecho abajo vamos a ver un pequeño orificio donde se hace un tornado un remolino es la salida hacia la trompa de palopio esto que están viendo aquí están viendo un útero por dentro en la vida real bueno con esto hemos llegado al fin de la presentación de antemano agradecer su amable atención y queremos dejar la invitación de que el profesor de la asignatura puede convocarnos y convocarlo a todos los estudiantes y podríamos hacer un taller interactivo donde ustedes en vivo nos pueden hacer estas preguntas hacemos una sesión de preguntas y respuestas y podemos aclarar las dudas o ampliar los conceptos que ustedes habían considerado bueno muchas gracias por su atención la 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 la